Que en esta Semana Mayor se refleje en nosotros el inmenso amor del Cristo Redentor, y nos de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Que nos ayude a reflexionar para tomar las decisiones que nos guíen hacia un futuro de estabilidad y prosperidad. Que reine la paz, la concordia y el amor en cada hogar de la provincia María Trinidad Sánchez. Un mensaje del Senador que siempre está contigo. Aristides Victoria.